Mediante diversos planes operacionales implementados en el municipio de Cartago, las autoridades quieren establecer el paradero de los presuntos homicidas de un joven asesinado en el barrio El Jubileo de la Villa de Robledo. Desconocidos asesinaron en Cartago a un joven de 21 años a quien le causaron varias heridas con arma de fuego. La muerte de Víctor Alfonso Ventancú Rendón se produjo en la calle Séptima frente al número 2252 del barrio El Jubileo en la Villa de Robledo. Los móviles y autores de este hecho de sangre son motivo de investigación para la Policía del Distrito Especial en Cartago.